¿A dónde terminamos, no? Qué locura que hayas venido hasta acá a las 10 de la mañana, ¿no? La última vez que te vi era, no sé, 12 de la mañana, ¿no? He hecho alguna de la mañana. Y ahora a las 10 de la mañana me viniste a grabar esto. Se ve que te garpa. No, no, pero porque quiero... ¿Vos no te imaginás? Tenés que hacer algo con carroza. Me lo dicen más que... Creo que viene... ¿Cuándo vuelve el show del fútbol y tenés que hacer algo con carroza? Creo que es de las cosas que más me dicen. Pero aparte, algo como que nadie sabe, perdón. Poné un pavo. Sí, algo, algo. Y bueno, ¿qué pasa? Acá estamos. Acá estamos. ¿Qué pasa? ¿Te gusta tanto Uruguay? ¿Qué es eso que tenés con Uruguay? No, no. Llevo y tenés puesta ahí una nota con el de la vela puerta. ¿Qué sos uruguayo, boludo? ¿Por qué no sos portero? No soy uruguayo, pero... Pero me gusta la cultura uruguaya, qué sé yo. La música, el mate. Pero pará, ¿pero no te pegan cuando bardeás tanto a Peñarol, ponele? Nah, pasa nada. ¿Eh? Lo entienden. Y si no lo entienden, lo lamentan. ¿Pero por qué bardeás a Peñarol, boludo? Boludo, vos le pegás a Alberto Fernández, yo no le puedo pegar a Peñarol. Está bien, pero le pego al peor presidente de los últimos 20 años. Tuvo, eh, tuvo, eh. Ya que cuando le pudo poner el sobre, escuchá. Pero... No, sobre yo no. No, no. Sobre de este... La urna. Ah, porque si hay alguien que no me dio guita, fue este gobierno. Es tremendo, ¿eh? No le daña. No, no lo sé. No, estos son tremendos. Son todas para ellos. Sí, para la gente no. Yo qué sé, no sé, viste, es un desastre. Este país te ha hecho un desastre. Por eso, en cualquier momento, ¿no? Haces esto desde... Con otro fondo. Sí, ahora le estoy hinchando los huevos. De no, pero pará, pero después podés tener un fondo un poco más relajado. No, no sé. Tengo... Estoy descreído, boludo. Estoy muy descreído. Estoy en un proceso de... Obviamente que yo... No te voy a decir... El kirchnerismo es una mierda. No, estoy descreído de que... Sinceramente siento que es malo el gobierno y es un gobierno que yo voté, que desde mi lugar pregoné. Con eso no te estoy queriendo decir... Entre Macri y Cristina elijo a Macri. Prefiero matarme antes de votar a Macri. Pero estoy desencantado. Hoy no sé a quién voy a votar, por ejemplo. Y antes vos me conocés. O sea, para mí Cristina era... Era... Era un referente. Bueno, evidentemente ya no sé si es mi referente. O sea, boludo, que la gente se está cagando de hambre, pero literal. Entonces, bueno. Igual por qué terminamos hablando de política si estábamos pegándole a Peñarol. Sí. Y no sé, ¿por qué terminamos hablando de eso? Porque le pego a Peñarol. Y yo qué sé. Ah, me dijiste Alberto. El fútbol uruguayo... Nos ven un montón de Uruguay a nosotros. Sí. A vos te quieren lo de Peñarol y a mí lo de Nacional. Pero... Ah, porque yo dije que Peñarol es más grande. Pero yo digo que es más grande. Vos decís que Peñarol prácticamente no existe. No, ¿sabes dónde tiene todo esto? Que es lo mismo que una peña. De fútbol al horno, del fixture. Del fixture de fútbol al horno que juegan cada tres días. Se generó eso y... Y bueno, boludo, es como todo. Te quieren en Ñuble y no en Central, te quieren en Nacional y no en Peñarol. ¿Debe haber gente más odiada en Rosario, sin ser de Rosario, que nosotros dos por lo de Central? Una vuelta nos pusieron las caras, ¿no? Ya es... ¿De qué? ¿De los más odiados? Sí, o una bandera de Ñuble media adulterada con nuestras caras como... Y lo que pasa es que yo la pasé muy mal en Central. Yo también. Todo el tiempo. Pero... La gente sabrá que viene desde algo noble nuestra bronca para con Central, que es que como hinchas la pasamos mal. Va, vos como periodista o como hincha? Yo como periodista, pero está con la cancha cerrada. Claro, porque estudiante y por tenia nunca jugó contra Central. Nunca. O capaz que en lo viejo nacional. ¿Sabés que vos hiciste la vigilanciada más grande de la historia? ¿Cuál de tantas? Por eso cuando a mí me dicen, no, porque a Zaro, a Zaro, y yo digo... Pará que yo no pienso igual que a Zaro. O sea, Zaro es mi amigo, pero... Tampoco mientas. Yo pienso... Creo que de 100 cosas pensamos 98 igual. No, no, no. Yo pienso una de 100. Vos hiciste la vigilanciada más grande que es como... Es como meterte con la sexualidad de la gente lo que vos hiciste. Es como... Decir qué cuadros son los periodistas, es gravísimo lo que hiciste. Pero nunca dije que vos... O sí lo dije. Sí, sí, lo dije. ¿Lo dije? Sí, pero mentiste igual, mentiste. ¿Qué dije, Vélez? No, no importa. Pablo Carrosa. De Estudiantil Porteño. Pero, ¿cómo es? Sí, pero no, no. Ya sabemos que no soy de Vélez. Pero es tremenda la cantidad de videos que subí de Vélez. Sabés una banda, boludo. Pará, boludo. Empecé con esa. No empecé con la boludez. Después la gente se la cree. La gente que no te conoce. Viste, es así. Pero bueno, yo cubrí mucho tiempo a Vélez. Pero, ¿qué podemos hacer? Porque la gente nos dice, hace algo con Carrosa. Trabajar no. Porque nos sale como el culo trabajar. Y aparte no nos gusta tampoco tanto trabajar. Ahora, vos cumpliste el sueño de todo. Porque en realidad hay gente que te dice, yo quiero hacer juego de fútbol. Jugar en primera. Y después te agregan, ¿viste? Ganar buena guita. Laburar una hora y media. ¿Vos laburás 18 minutos por día? ¿La reacción es cuánto era? ¿18? El otro día batiste el récord. Laburaste 14 minutos. Pero lo que no sabe la gente. ¿Y ganás buena guita? Pero pará, boludo. Pero eso es una parte. Y encima ganás buena guita. Laburás menos que pillud. Yo tengo dos canales. Y hay un canal en el cual escribo guiones. ¿Entendés? Pegándole a la gente, pero pegándole de verdad. No diciendo que cuadrillo a los periodistas. Pablo, a mí no me mientas. Por favor, te lo pido. ¿Tampás que estoy 14 horas escribiendo un guión? ¿Un día? No, no. Eso lleva laburo. Después, bueno, el otro... Pablo, te van a descubrir. Es el partido de fútbol. Es igual que lo tuyo. La diferencia es que yo veo un partido de fútbol y le presto atención. Y vos lo ves comiendo una milanesa. Y después le cagá la carrera a un tipo, por ejemplo. No, y después leemos los comentarios que la gente dice, ya no veo el partido. Te escucho a vos. Entonces yo digo, pará, es un problema. Estás a punto de echar de Racing a Cardona. Y lo está diciendo un tipo que le pega a Cardona mientras come una milanesa con un amigo. Pará, ¿y qué te pensás? Que los comentaristas están viendo todo el partido. Vos te pensás que Varsky, ¿qué opina? Del Birmingham. Vos si no los ve. Varsky, ¿qué opina? Del Birmingham. El otro día Varsky dijo, a esto juega siempre Australia. Mientras juega Australia y Perú. ¿Cómo carajo hace Varsky para ver a Australia? Decime, no garcha. ¿Qué hace? No, no sé qué hace. No sé qué hace, pero bueno. Vos ponele, llegué y estabas viendo al de la vela Puerca. ¿Él que está viendo cómo defiende a Australia? Y a la vez también sabe cómo cierra el 4 del porvenir. Y puede ser. Hablando del porvenir, pará un poco con las apuestas, boludo. Vamos, termina mal con ese tema, ¿no? Yo no tengo idea. De verdad, yo voy al casino y no sé jugar a la ruleta. O sea, vos viste que ahora me dicen, no, podés jugar a un córner. No tengo ni la más puta idea. Yo no pongo un peso en algo que no tengo certeza, porque me da miedo. Para que te des una idea, me da desconfianza usar el home banking. Yo quiero ver la plata. Menon, ¿cómo es todo eso de las apuestas? Explícamelo brevemente. Y no me estoy haciendo el boludo, no lo entiendo. Yo escuchaba el otro día al Chapo Uraña en un programa de televisión. Lo invitaron a un youtuber, a Musu, para forrearlo. Musu se le plantó, porque tiene mucha más formación que una mesa de panelistas de Taze Sport. Y en general son jugadores, ¿no? Y el Chapo Uraña salió a decir, yo no conozco un jugador que haya ido para atrás, que qué sé yo. Boludo, le puse nombre y apellido, le puse los clubes. O sea, ya... Chapo, si no te das cuenta de esta, como... Fuiste un boludo toda tu vida como jugador. O sea, que en eso son muy... En eso yo... Los jugadores son especiales. O nosotros somos especiales. Porque la verdad que los únicos periodistas que contamos cierta cosa somos nosotros. Entonces, capaz que los especiales somos nosotros. Los jugadores son corporativistas. Pero todo... O sea, el Chapo Uraña se dio cuenta que esto pasa para... Es como que vos digas... ¿Que por qué lo hizo el desmedro de tu informe? No, el desmedro de Musu que le dijo que hay jugadores que van para atrás. Y él saldió como... No, que los jugadores son todos nobles, que es lo más sano que tiene el fútbol. Esto es como que vos digas... Vos ponés la mano en el fútbol porque un periodista... Porque todo el periodismo... Todo el periodismo es honesto. Dale, boludo. Bueno, y entonces, boludo, ¿por qué el Chapo Uraña defiende a todos los jugadores de la historia? Si yo le estoy demostrando con prueba que hay jugadores que están yendo para atrás. Después... Porque, ¿sabés qué pasa? El Chapo Uraña por primera vez lo putean en Twitter. Porque ¿quién lo puteaba al Chapo Uraña en Twitter? Ahora lo putean. Él opina mal de boca, lo putean lo de boca. Debe querer ser el ayudante de campo. Debe querer quedar bien también, con su grupo. Es eso. Si él bardea a los jugadores, después vuelve a... Eh, vos, ahora te crees que sos panelista de televisión. ¿Pasa eso? El otro día que Messi no lo abrace a Ruggeri, tiene una explicación. Ruggeri no es más un jugador. Él cree que es un jugador, pero no es más un jugador. Él es hoy un carrozo, un azar o un... Ni siquiera eso, porque encima él no tiene ni la nobleza de decir yo juego a esto y me la banco. No, él se hace... Él habla como jugador. Flaco, dejaste de jugar hace 30 años. Los pibes no te conocen. Te conocen porque hacés payasada en la tele. No te conocen porque levantaste la Copa del Mundo. Coincido. Pero por eso te digo... Bueno, si quieren ser periodistas, que hagan periodismo. A mí me rompen las pelotas las totalidades. Ningún jugador va para atrás. O sea, te estoy mostrando con pruebas que hay equipos que fueron para atrás. Hay escuchas, hay denuncias, hay causas. O sea, está la verdad. ¿Y cómo es eso? ¿Qué tiran la pelota al córner a propósito y cobran de eso? Todo en grone. Sí, obviamente. No, es factura de un tipo... No, 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 pero me refiero. Ellos no juegan las apuestas. Las juega otro y a ellos les pagan para que la patina fuera. En general son pibes de ascenso cuyas carreras se les están por terminar a los 28 años. Porque si vos estás en la D o estás en la C y tenés 21, vos soñás con pegar el salto a la B metro para después poder ir a jugar a la Liga de Perú. Ahora, si tenés 28 años y estás jugando en la C, estás más cerca de tener que seguir laburando como laburaste toda tu vida y escaparte del fútbol. Y encima no te pagan hace dos meses. Bueno, yo te pregunto esto. ¿Es lo mismo el que afana una gallina para comer que el que se afana un supermercado a punta de pistola? No, yo sé dónde vos querés ir. No, pero te lo pregunto. Para mí no es lo mismo. Es que yo no le estoy cayendo a los jugadores. No, por eso te digo. No, no, es que justamente iba a eso. A ver. Hay algunos colegas que ganan bien. Sí. Ganan, yo qué sé, 500 lucas. Ganan más que un empleado de primera línea de un banco que... Viste, hay una calle, por ejemplo, ahí en Palermo que queda hasta Gorriti, Arevalo. Viste, hay calles en Palermo. Y, boludo, y vos decís, bueno, si un tipo como el 4 de Dalmine, el porvenir, con respeto lo digo, porque no sé bien cuáles son los equipos, digo el porvenir porque justo es un equipo de mi barrio y que vos lo nombrás muy seguido. Y bueno, el pibe se llevó una vez a la casa 150 lucas, 50 lucas, 40 lucas. Los pibes no tienen un sope. No es lo mismo que el periodista que cobra un sobre y se está salvado. Un periodista labura hasta los 70 años. No es lo mismo que un jugador. No, pero yo no quiero apuntar al jugador. Me da más bronca el periodista. Pero yo no quiero apuntar al jugador. Yo quiero que el jugador se quiebre para que me cuente de dónde viene eso. ¿Sabés por qué? Porque mientras el jugador se lleva 300 lucas por patear al córner. ¿Dónde está? ¿El de arriba cuál es? ¿Y el de arriba cuáles? El de arriba multimillonario que está apostando, 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 sabiendo que los partidos no se ven. ¿Entendés? Porque ayer hubo un partido que en 5 minutos hubo 3 córner. Y no lo ve nadie ese partido porque yo lo tuve que ver todo pixeleado, un desastre imposible del interior. ¿Pero vos sabés que hay más chance de que te peguen un tiro por la calle hablando de eso que hablando de Tinelli y de las cosas que nosotros hablamos? Y de las barras. Esto es peor que las barras. Pero obvio, porque el barra tiene un código, aunque sea. El código de que compartió el mismo lugar que vos. Un club. Este. Este es capaz que un chabón que es narco. Sí, o que... Ni le importa el fútbol. Claro, es un tipo que no tiene nada que ver. No, y aparte... Que dicen quién está complicando. Pablo Carrosa vive en tal... Descartalo. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que yo hace 10 años que investigo barras y los conocés a todos. O sea, la apuesta, los conocés a todos y ya sabés hasta dónde llegan. Obvio, de hecho al Rafa Iseo no lo nombraste nunca. Para, no entrés en esa. ¿Cuándo vas a hablar del Rafa Iseo? Sí, hablo todo el tiempo. Porque habla de los barras. El tipo que habla de los barras nunca habló del Rafa Iseo. No se dejó terminar una idea. Es como que yo haga un informe de hamburguesa y no hable de McDonald's, boludo. Hablo de todos los barras de Argentina. No te subas a la bolude de Twitter. Hice un informe hace... Sí, te retó, dice, cuando pusimos el cajón de boca. No, no me retó, no me retó. Me llamó y me dijo, les voy a ir a aprender Fuego del Estudio. No me retó. Ojalá me hubiera retado. ¿Entendés? Entonces, si yo me junto con Diceo, no es por mi culpa, es por la tuya. ¿Y cómo te viene tu número, Diceo? ¿Cómo lo encontró tan raro? Porque todos los barras tienen mi número. Todos los barras. ¿A vos la data te la pasan ellos? Entre otros. ¿Qué querés que te diga quiénes son las fuentes? No me vengás con lo de las fuentes fidedigna, como dice el Chaufuz. Me venís con las apuestas clandestinas, te explico las apuestas clandestinas, los metés en el quilombo a Diceo, que no tiene nada que ver. ¿Pero qué onda? ¿Cómo es con Diceo? ¿Te juntás? Porque yo vi una foto que te comiste un asadito. No, es mentira eso. Es mentira. Ponela la foto, es mentira. ¿Sabés cómo dice esa foto? Igual no tiene nada, es malo yo. A mí si me invita a comer Diceo un asado, voy. Pero es mentira la foto. Estoy en el corralón donde estaba la barra de boca. Ah, de casualidad fuiste al corralón. Sí, y esta bolicia es bueno también. Y también fue de casualidad. ¿Cuál si vas al corralón sabés qué? Ah, ¿no puedo ir al corralón a comer? ¿Y cómo fue ahí? Vamos a decir una cosa, decime vos dónde tengo que ir a comer. ¿Y no te quedaste ahí a comer con ellos? ¿No lo saludaste, nada? Sí, obvio, lo saludé. Porque yo cuando entro a un lugar saludo, soy educado. ¿Pero saludaste a todas las mesas? No, saludé. Estaba la barra de boca en una mesa larga. Dije buenas noches, buen provecho. ¿Qué pidieron Rafa? Yo me pedí una entraña que se cortaba con una cuchara. ¿Sabés lo que era? La entraña del corralón era la mejor del mundo. Vos porque no vas a esos lugares. ¿Y a dónde voy yo? A donde te paguen la hamburguesa. Donde pongo la arroba, ¿no? Sí, lo que sale de abajo es donde vas a comer vos. Esas carnes raras, exportación. Pero bueno, está bien. ¿Pero algún día vas a declarar que hago las barras? ¿Te gustan? Sí, ya lo digo, lo digo. Pero gustar no sé. Te interesa, te mueve algo las barras. Es como a mí. A mí me mueve algo la política y el fútbol. Pero no es que las barras como me gusta que maten a un pibe a la salida de una cancha. A mí me gusta el folclore más que el 4-4-2. Por eso yo reniego tanto del sistema, ¿me entendés? Porque la táctica y la estrategia es el 10% del fútbol. Es mentira que la táctica y la estrategia... Porque vos sabés el mapa de calor del 5. No sabés nada de fútbol. Es mentira eso. Y hoy en día están tratando de instalar que lo único que importa es eso. Y es mentira porque cuando vos llegás a una cancha como jugadora dentro de un micro y te tiran 10 piedrazos y te apagan las canillas y te tenés que bañar con agua fría y te aprieta la barra en el entretiempo... ¿Te puedo hacer una pregunta concreta? Sí. ¿Para vos quién sabe más de fútbol? Barsky que sabe... Estoy poniendo un ejemplo. Pobre, bueno. Lo nombré dos veces. Vamos a nombrar a otro. ¿Ariel Rodríguez? Sí. O un pibe que hace un programa partidario y va a ver a su club en micro. Se toma el micro, va. Va con la gente, entra a la tribuna, después va y hace su programa. Encima va al entrenamiento, lo cubre. ¿Quién sabe más de fútbol? Te estás respondiendo vos. Es simple. Pero no. ¿Sabés por qué? Porque cuando el panadero tira gas pimienta y supone el partido, ya no importaba más el mapa de calor del 8. No importaba más porque cambia el eje y hay un equipo que no puede salir a la cancha y vos tenés que saber por qué no puede salir a la cancha. Si lo mandaron, si se cortó solo, qué está pasando alrededor. Si las bengalas las entraron porque Angelisi le abrió la puerta o porque fue la seguridad que está contra Angelisi. Entonces el fútbol es eso también. ¿Escuchaste lo que dijo Duca de que Diceo lo llama y le dice bueno Duca juega a Boca Independiente año 2002 para que el partido se juegue nos tenés que dar 500 entradas porque nos dieron 1.000, nosotros somos 1.500. Si no te suspende el partido. O sea, no salí campeón, nada. Sí, sí, sí. O sea, el gol de Pucineri no existe. Se tuvo que juntar, le digo las 500 entradas que para él era apretar un botón, más antes que eran papelitos. O sea, una barra hoy te suspende un partido. Obvio. Pero eso también es fútbol. A Cantero en parte lo echó la barra, más allá de su noperancia. No, en parte no, lo echó la barra. Lo echó la barra directamente. Y descaradamente y a la vista de todo el mundo lo echó la barra. Después se equivoca con Cristian Díaz. Sí, no, no, no. Futbolísticamente mil cagadas. Pero lo echa la barra. O sea, está clarísimo eso. Por eso a mí me da bronca toda esta cuestión de que crean que el fútbol es neurociencia y que sea una cuestión lógica todo el tiempo. ¿No te da un poco de bronca lo que está haciendo Fantino? Pará, vos sabés que yo a Alejandro lo... Boludo, Fantino es el tipo que dijo este. Me llevó a la tele. Mañana me llama Fantino. Flavio, voy y lo ayudo. ¿Y cuál es la bronca? No sé si laburaría. Al contrario, es admiración que se está tirando contra el sistema. No, bueno, sabés a lo que iba. Sí, pero se está tirando contra el sistema. Dentro del sistema. Es como decir, no saben lo mal que hace las hamburguesas de McDonald's. Tienen lombrices. Disculpame un segundo. Sí, cuarto de libra gris con queso. Cuarto de libra gris con queso. Bueno, hoy en el sistema del periodismo deportivo no está. Dejate de joder. Si hasta hace un mes iba a hacer un programa y lo promocionó. Hoy no está. Bueno, hoy, pero... Y capaz que se dio cuenta de que todo eso... Pero pará, mirá que yo lo quiero. Nosotros dos hoy somos de los tipos más influyentes en YouTube del fútbol. A mí me encantaría que Fantino sea un canal de YouTube. Vení, boludo. Yo no quiero compartir con Onda, lo digo. No quiero compartir con Perfil Bulo, que lo ven 400 tipos. No, igual... No, 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 porque... Con el Chavo Fux, boludo, que no lo ven. No, boludo, pero en YouTube, boludo, te puede ver 200 tipos lo ven. Bueno, qué sé yo, cada uno... No, pero digo, yo quiero competir con Fantino, boludo, y lo digo de verdad. Pero que salga del sistema y ven acá. El podcast de Fantino es espectacular porque se tira contra ese sistema. ¿Qué te pensás que no lo escuché? Pero, boludo, pero que salga del sistema. Es hablar de McDonald's diciendo, ah, dale, dale, coca sin hielo. O sea, ¿vos qué querés? ¿Que se vaya de América? Sí. Bueno, Fantino, andate de América. No, de América. Para, de América. En América hace un programa de política. Ya ni ESPN no está más, pero no está más y yo también banco de eso. Pero no está más porque él dice que lo echaron, si no, estaría. O no. Entonces significa que... O capaz que lo echaron porque no aceptó la línea editorial y que era pegarle a la persona. Ahí lo respeto. Pero yo creo que llegó el momento de que Alejandro, que es un... Es un tipo que... Es la bandera. Y es una bandera. Bueno, pero para ser la bandera, o una de las banderas, porque yo hoy me creo una de las banderas del periodismo, de la resistencia. Auncider. Sí. Bueno. Tenés que... Dar el paso. Sí, boludo. Basta. Basta. Ojalá que lo dé, ojalá que lo dé, pero me encantaría. Que se decida, Fantino, decidiste. Porque aparte, si pasa eso, la guerra va a ser... ¿Cómo le chupás las medias en todo? Boludo, boludo, tirá la... Le hace falta guita. Trae la billetera, boludo. ¿Qué te... No tenés para pagar la luz? ¿Cómo le chupás las medias? ¿Por qué le chupás las medias? Pues recomiendo un podcast. Ay, sí, pero dale. No te pongás celoso. También recomiendo el tuyo. Vean este canal de azaro, que la verdad la rompe con los azaros sinceros. Que medio que se metió en YouTube porque alguien se lo dijo, porque si no estaría... Te tengo que agradecer. Por ahí estaría trabajando, ¿no? Yo estoy en YouTube solamente porque Pablo... ¿Qué era? ¿La pandemia? Yo me metí en pandemia. Claro, pero yo estaba viajando, no sé qué. Y yo le pregunto, bueno, obvio, hablábamos todo el tiempo. Y le digo, boludo, ¿en qué andás? Porque había terminado el fútbol al horno. Porque veía que estaba con lo de YouTube. Y me dice, Flavio, por acá estoy en la bola llena. Esto es... Yo acá digo lo que quiero. Que era un poco lo que tenía el fútbol al horno. Nosotros decíamos lo que se nos cantaba la bola. El canal, la verdad que 26... Increíble, increíble. Hay que prenderle velas. Increíble. Bueno, ahora en Crónica también. Cuando estuvimos en outside, vos estuviste en outside el año pasado. Esos son hallazgos que... Es muy difícil hacer lo que nosotros hacíamos sin un canal que te banque. Cada vez son menos los canales. Por eso nos sacan del deporte. Sí, por eso yo hice una carrera, mal o bien, sin haber pisado un canal deportivo en mi vida. Por eso, porque nosotros también consumimos las mieles de los canales. A ver, vos... Va, ¿vos laburaste? No, laburaste ni en Taiseña. Nunca. No, pero bueno, laburaste en Radio Mitre. Bueno, está bien, pero no es un canal estrictamente futbolero. Bueno, pero... No laburé en Taiseña, por en Diario Ley, en ESPIA, no laburé nunca en mi vida. Pero era obvio que nosotros teníamos fecha de vencimiento. Y que nosotros dentro de esos canales, no diciendo lo que había que decir, porque no... ¿Cuánto durás, rebelde? Nosotros somos Echevara, boludo. Somos dos pibes que deciden. Decimos lo que nos gusta y tenemos huevo y arriesgamos. Porque es obvio que no te va a contratar nunca más nadie, a vos ni a mí. Sí, lo tengo claro. Bien. Está bien, pero la gente con el like y con la... Porque después te vienen con... Los periodistas no piden like. Sí, boludo, pedimos like porque es nuestra publicidad, porque nosotros no tenemos plata... ¿Que vos pedís like y te critican? Obvio, obvio. ¿Y qué tiene de malo? ¿Entendés? Pero lo que no entiendes... ¿Qué se piensan? ¿Que es gratis lo que nosotros decimos? Porque el corporativismo de los medios... ¿Sabés por qué Fantino no se va a 10pien? ¿Por qué? Porque gana una fortuna en 10pien. Entonces de tener que bajarte del caballo. Esa es la aposta. Alejandro es outsider en su interior, pero también le gusta viajar en primera clase. Él está hoy en los podcasts abriendo de verdad su duda. Dudas que tenemos todos. Pero entonces no hay que combatirlo, hay que darle la bienvenida, hay que abrir la puerta. Pero quiero que venga. Sentate en el medio, sentate en el medio. Tiene que pasar eso. Pero por eso te digo que el orgullo de YouTube es esto, que vos pedís likes y que la gente la que te dice, Azaro, 70.000, Chavo Fux, 25. Bueno, listo, lo decide la gente. Si esto a la gente no le gusta, es la gente la que no te consume más, no tenés más intermediario. Se acabaron los intermediarios. En un momento se acabaron con el Twitter. Cuando Del Potro decía, me rompí la muñeca, Salatino estaba al pedo. Porque se terminó, no servís más para eso. No servís más. Entonces, ahora es directamente el vínculo con la gente. No va a venir ningún gerente de programación a decirte esto sí, esto no, boca, boca, boca. Y en algún momento se terminará YouTube. Sí, puede ser. Lo que tiene es bueno que al ser una señal internacional que no la opera nadie desde acá, no pueden venir y decirte, desde ahora no se habla más de Lo Barra, desde ahora no se habla más, en mi caso, de la política vinculada con el Fundo. Macri no puede intervenirlo, en mi caso. Capaz que en algún momento aparece YouTube Argentina, para ponerte un ejemplo, no sé si YouTube Argentina, Twitch Argentina, o la plataforma que sea, a ponerte un poco los puntos respecto a, che, pará, no podés decir cualquier cosa. Pero nosotros no decimos cualquier cosa. Porque está claro que... No, nosotros le pegamos a los que no le pegan los medios tradicionales. O sea, a ver, voy a jugar. O sea, yo le pegué a C5N, le pegué a la Nación Má, a ESPN, a TIC, al Grupo Clarín. Bueno, a Bote, lo que te hicieron a Boco no lees, es un robo. Es un robo. Vos subiste una foto con Escalón y una foto para la cual vos laburaste, te pagaste un pasaje, te mantuviste vos. Porque ellos cuando van, pagan INI, no pagan nada, no se preocupan. Vos te tuviste que alquilar el hotel, buscar dónde parar, poner la cámara en tal lado, preocuparte porque no tenías el editor que se te cayó y lo tuviste que subir dos días después. Eso es periodismo. Y los tipos de una redacción te chorean la foto. Igual a mí esa no me molestó eso, porque a mí si me robo OLE, la verdad, me chupo un huevo, porque la gente ya sabe lo que es OLE, entonces no necesito decírselo yo. ¿Sabés lo que me rompe las bolas? Que yo había denunciado OLE cuando fueron las apuestas clandestinas, que se subieron al bondi y dijeron, no, porque nosotros hablamos con fulano de tal, nosotros hicimos toda la investigación, no habían hecho nada, nada habían hecho. Y a mí me llamó el director del diario y me dijo, vamos a hacer las paces, que yo quiero que vos escribas en la contratapa. Bueno, empezamos a hablar y la verdad... Qué bueno, escribí la contratapa OLE, no te sedujo. No, no me sedujo, pero sí... ¡Qué boludo! ¿Cómo no lo agarraste? ¡Sabés qué valoré en ese momento? ¡Qué bueno! Bueno, loco, son las 12 de la noche y el director del diario se está tomando el laburo de llamar a un youtuber, a un tuitero, como muchas veces me dijeron. Pero no te llama porque le gusta, te llama porque te tiene miedo. Bueno, está bien, lo que vos quieras, pero en ese momento yo lo que le pedí fue no eches al pasante, porque seguramente que el que hizo eso, el que choreó, fue un pibe que cobra dos mangos y mi bronca no es contra el pibe, mi bronca es contra el medio. ¡Obvio! Entonces, pasa esa... ¿Por qué yo no puteo a los productores de 10 pies? Ah, no sé, boludo, ¿por qué no puteo a... no sé, me sale el talibán porque es el productor del programa de Gustavo López? Hay que putear a los dueños de la pelota. Entonces, pasa todo eso y a los 15 días de pedo me lo encuentro a escalón. Porque la verdad, también tenés que tener ese culo, que muchas veces no lo tengo, en general no lo tengo. Y me lo encontré el chabón. Vino mi hermano y me dijo, boludo, está escalón y en el bar de la terminal tomando un café con una computadora. Yo lo fui a ver, lo saludé, le sacamos la foto, obviamente. Es peor la escalón y medio seco, ¿no? Y es de Pueblo, yo no tengo relación con escalón. No lo conozco, no lo conozco. Yo hablé dos veces. Te parece un tipo común. Sí, común. De hecho, estaba viajando en tren de Pamplona a Barcelona. Éramos los únicos argentinos que estábamos ahí. Y no cruzamos palabra en todo el viaje. En cuatro horas no cruzamos palabra. Le dije, mate, nada, cero. ¿Tenés amigos jugadores? Sí, algunos. ¿Quién es de Basi? Basambera. El indio, sí, bueno, tenemos un amigo en común. Dani Osvaldo. ¿Qué dice el Dani Osvaldo? Está tan loco como parece. Yo lo he visto tres veces, me parece un pibe divino, pero está tan loco. Es un crack, tipazo. Tipazo que es outsider, pero vos fijate, Basambera y Osvaldo tienen cosas en común. Hablan de lo mismo. Podrían ser recontra amigos. Vos te sentás a comer con ellos y no te peran la billetera, te abrazan, son pibes de barrio. ¿Quién más? Aparte, yo sabés lo que le valoro a él, que el pibe jugó en la selección italiana. O sea, élite mal. Y en un momento dijo, michelas pelota, quiero tocar con mi banda. y se fue a la mierda del fútbol para ser feliz y cumplió los dos sueños que tenía que era jugar a la pelota y tocar con su banda ya está, no necesitás más nada sos feliz y terminó, por eso después cuando empiezan con los proyectos con dónde ves tu vida y el pibe es feliz en el camino entonces yo le banco eso no estés pensando todo el tiempo qué más vas a ganar, cuánta plata le faltaba a ganar a Osvaldo para decir cómo te vas a retirar tan joven, se fue a la mierda se hinchó las pelotas de todo y se fue entonces y el indio tiene eso también me parece que son pi normales vos tenés amigo sí, sí, sí del mundo del fútbol pero pará, vos sabés que le podés causar un daño al que vos nombres a ver, vamos a ser claro, la palabra amigo bueno, justo nombraste al indio Basambera, a quien le tengo mucho aprecio no sé si es mi amigo, lo aprecio voy a comer a la casa, o fui a comer a la casa, le hice una nota y la pasé bien estoy seguro que si un día necesito algo levanto el teléfono, el pibe va a estar y yo voy a estar para él porque son tipos que están en la puerta de la casa boludo, me hizo una milanesa la hermana pero la palabra amigo es grande amigo, amigo y el Papu Gómez, ahora hace mil años que no lo veo el Papu, pero me crié con él vivía enfrente de mi casa, jugábamos al fútbol, no me ganó nunca sí, lo adoro el día de mañana deja de estar en el fútbol y para mí va a ser más amigo aún porque ahora es medio incómodo lo tengo que criticar justo se da que me gusta como juega pero si yo fuese amigo de un pibe que es medio maleta y cuesta, boludo ¿cómo hago para no? bueno, eso que te pasa a vos le pasa a todos los periodistas claro bueno, pero no me gusta forzar o sea, no me quiero hacer amigo sé que es difícil la relación porque yo soy crítico por naturaleza yo soy crítico de mi vieja o es verso de la gente porque viste que el tuitero ¿de quién? no, porque Azario y Riquelme ¿es real eso o es mentira? sí, soy amigo de Román lógicamente que tengo momentos donde se genera una porque vos me ves que yo hay veces que o sea, yo hago un video y pongo el peor boca de la historia por ejemplo y vos te pensás que a él le causa gracia que yo ponga ese título porque indirectamente el peor boca de la historia es el peor boca de Riquelme y tus amigos lo mira, ¿no? no sé si los mira no sé sí, algunos los mira o sea que para tu amistad convenía que Riquelme pierda se lo dije cuando empieza a pasar esto de que él yo empecé a juntarme mucho con él antes de la no sé allá por el 2017 con él porque él vino a vino no, ¿cómo fue? ah en Mar del Plata yo estaba en Taze Sports le hicimos una nota sí nos lo encontramos en un restaurante en Mar del Plata con Diego Díaz lo saludamos a mí me impresionó que él él sabe quién es quién miren me dijo ah ¿cómo andas Racing? viste yo alguna que otra vez le había dado fuerte pero es Riquelme boludo o sea viene te saluda y bueno sí, impone impone sí, además bueno loco para uno es groso que un chabón sepa quién sos listo quedó ahí Diego se quedó Diego Díaz se quedó y arreglaron para hacer la nota yo me fui él se quedó ahí en la mesa yo saludé al Chelo Delgado al Chelo lo conozco de toda la vida jodimos ahí saludé estaban muchos en la mesa había jugado Boca River y había viajado Riquelme a ver el Boca River y ¿cómo fue? ah, bueno saludo al Chelo Diego Díaz se quedó un rato más para cerrar la nota y yo me fui me fui a bailar no sé, no me acuerdo era de noche y si estaba con Diego Díaz en una biblioteca no va a salir claro no, Diego se quedó después de haber venido donde estaba yo pero él se quedó para poder cerrar la nota era como la una y media de la mañana me fui me fui porque me daba un poco de pudor yo lo había matado había dicho Riquelme es un operador las cosas que yo digo cuando las siento es que a mí me puede pasar que el día de mañana venga Tinelli y me diga Flavio me quiero juntar con vos yo voy y me tomo un café y él me explica ciertas cosas y las veo a mí me pasó de juntarme con Angelisi el tipo me dijo me quiero juntar con vos en el 2016 creo que de hecho vino a Fútbol Alorno eso lo le damos le damos le damos el tipo no yo no estaba ahí no fue el primer año o el segundo cuando era un programa en serio un poquito más serio que el final cuando era un programa de fútbol con entretenimiento y nosotros después hicimos un programa de entretenimiento que es lo que necesitaba la gente o que es lo que me necesito yo yo necesito reírme y Angelisi me junta a tomar un café él me explica ciertas cosas había cosas que para mí seguí siendo lo que eso algunas cosas las entendía más porque tampoco es que creo que es Hitler ¿entendés? no bueno después sigo con mi convicción y no no me gustó bueno evidentemente con Riquelme fue distinto cuando él se sienta me explica 10 millones de cosas te enamoró tenemos un enemigo en común que eso también te ayuda porque bueno dale y nos hicimos amigos de ir a la casa de hablar de si yo lo quiero boludo si vos me decís ¿cómo querés que le vaya a Riquelme? que le vaya a Bárbaro de ahí a que yo me calle cosa que no hay límites a vos te servía te servía más Angelisi en Boca que Riquelme obvio boludo no sirve ser oficialista aparte más allá de tus convicciones de que no sirve no sirve porque yo soy un tipo crítico claro no me sirve pero más allá de eso yo se lo dije antes de que se presente primero te lo voy a decir como amigo le dije no te presentes porque para mí a cualquier amigo que viene y me dice me voy a presentar en el fútbol le digo no te presentes porque es una picadora de carne porque dejaste de ser el que le tiró el caño a Yepes y empezás a ser el hijo de puta que se puede llegar a afanar un pase que y él me dijo mirá flaco es mi club a mí me pegaron toda la vida así que me pegarán desde otro lugar bueno listo de tele para adelante pero vienen amigos míos ahora que de Racing me dicen Flavio me quiero meter le digo no te metas porque yo me metí en cierto punto y me gané 10 millones de enemigos yo he llegado a la cancha y algo de mí ha llegado a pensar che y si hoy perderás si no está tan mal si yo le estoy pegando al oficialismo le pego al arquero le pego al 4 uy arranca el partido y después se te juegan tus amigos tu viejo vos pero cuando ya llegas a ese punto de decir eso es una mierda porque no es que querés que pierda pero te pones a pensar no quiero al presidente no quiero al técnico están haciendo negociado si gana el equipo tiene más chances es una mierda la política entonces pum me aparté pero lo sentí es una entonces a cualquier amigo que le diga no boludo no te metas seguí yendo a la cancha con tus amigos haces un programa partidario y vas a hacerlo pero ser dirigente es otra cosa hoy no podés pisar Racing ¿no? me cuesta ir a la cancha como cualquier mortal como iba antes con mi papá no puedo pero tengo que tomar recaudos y si boludo si vos contás cosas como las que yo cuento y opinás como yo opino porque si vos le preguntás a cualquier hincha te dice que el 90% de los hinchas de su club son unos boludos porque viste primero porque todos nos creemos que somos vivos y todos nos ponemos dentro del 10 nadie se pone dentro del 90% obvio pero vos le decís yo hablo con los independientes y me dicen no el peor hincha es el de Independiente el de Boca los más boludos son los de Boca bueno pero yo soy de Racing escuchá pero yo te cruzo en el cilindro y veo como hinchas de Racing ¿qué te dicen? hay de Azaro alguno putea pero Azaro qué y cuál es la puteada Azaro anti Racing vos no sos de Racing cero argumento vos no sos de Racing vos lo que decís no lo podés decir si sos de Racing claro o sea vos sos de Racing vos no podés decir que Independiente más grande que Racing porque eso no es ser de Racing pero para pará vos qué pensás que Independiente más grande que Racing me contesta el tipo pero no lo podés decir claro si si entiendo vos no podés decir que el 90% de los hinchas de Racing son boludos pero pará yo te lo digo por este por ciento si hay un montón de boludos es verdad pero no lo podés decir yo los entiendo en otro momento hubieras puteado a Azaro ese ni en pedo al contrario si por ahí si yo les tiré huevos a los periodistas siendo hinchas de Racing estaba de Tomaso en Racing 2007 Racing se prendía a fuego que nos íbamos a la B y yo iba todos los días a los entrenamientos pero hubo un día que hubo una marcha en contra de Tomaso en el playón o sea yo todos los días estaba del lado de acá esperando a los jugadores para hacer una nota ese día fue de Tomaso a la cancha que nunca pasaba entonces yo fui a la marcha estaba de este lado y cuando salió de Tomaso le empezamos a tirar huevos cuando salieron los periodistas que eran los pibes con los que yo estaba mis amigos de la marcha le tiraban porque ustedes están comprados y yo le tiraba huevos con lo que después tomaba mate o sea hoy le estarías tirando huevos a yo le tiré un huevo a Dul a Tomi Dávila a todos a Gonza Cardoso después pará ellos me veían tirando huevos al otro día hijo de puta flaco como nos puteaba me acuerdo de Matías García chiquito García que ahora creo que está en TNT y me alegra porque es un buen pibe había estado sin laburo y sé que a él le gusta y bueno me pone contento que haya conseguido laburo imagínate pobre tuvo que ir a laburar con anhelo para no seas malo no digo pero si vas a laburar con anhelo yo también fui a laburar con anhelo pero si vas a laburar con anhelo porque tenés mucha necesidad si no no laburaba con anhelo yo me sentí cómodo si no no hubiera vuelto si si y aparte que vos te fuiste no te fuiste cuando dejaste tirado todo el cirquito que era que era youtube me salió una oportunidad para ir a viajar por el mundo y que no voy a ir no yo te felicito pero que querés que haga bueno pero para que estábamos no sé no me acuerdo que le tiraba huevo a Tomi Dabo y le damos a Cardoso y si bueno y al otro día Mati García me dijo hijo de puta ayer nos tiraba huevo y le digo mirá yo soy de Racing yo aparte iba a los centromes iba con la campera de Racing yo soy un programa partidario le estabas tirando huevo a un pibe que está todo el día parado en la puerta de una clínica diciendo que Matías Rojas sufrió una distensión en el cuadricep lo sé más que nadie porque estaba con ellos parado en la puerta de un hotel esperando que baje Bieler para preguntarle está acá bien la llegada por eso entendí que para mí eso es una mierda es choto el periodismo partidario pero a la vez es necesario y yo lo amo el periodismo partidario lo que pasa es que cada vez es más oficialista es un asco no pero no voy a eso voy a que si vos sos de Racing lo necesitas porque es la única manera más hoy es la única yo hago los videos de Racing ¿y sabés lo que me ponen alguno de Racing? yo te puteo pero por lo menos sos el único tipo que trascendió Racing y le dedica 40 minutos claro a mí me pasa lo mismo ¿entendés? con un monstruo no sé hablo de Colón qué sé yo de Chupanque el equipo que sea el otro día me saludó a la gente de español y me decía gracias por hablar de deportivo español ¿entendés? pasan esas cosas ¿o no? sí, no pero vos dedicas mucho tiempo a muchos equipos eso está bien a mí me encanta que le dedique tiempo a Vélez si no se habla mucho de Vélez no sea malo porque después la gente se lo cree algo cortito de Vélez hace años que no me pasa que no conozco a los jugadores de Vélez mira un partido de Vélez no sé los jugadores antes Vélez Vélez era orgullo yo quería que de los 18 jugadores que tenía Vélez porque había momentos donde Vélez tenía el mejor arquero y el mejor suplente de arquero que ven hoy es una ¿qué hicieron? ¿lo prendieron fuego? lo incendiaron lo incendiaron ¿pero qué? ¿se choró en la guita? ¿qué hicieron? no, no sé hicieron negocio con los representantes hicieron negocio con los representantes con dos representantes que trajeron a 50 jugadores de ellos y había pibes no podían jugar en la primera de Vélez nunca en la vida pero antes tenía buenos igual eso es medio injusto decir antes tenía buenos pibes y ahora no porque los pibes son en un contexto si vos ponés 15 pibes los vas a prender fuego los pibes están en otras antes era un chamullo eso que Vélez ponía todos pibes no, Vélez ponía dos pibes entre medio de nueve figuras y las nueve figuras eran tipos que lideraban el vestuario y hoy los referentes le prestan el auto a los pibes y para ahí se jodan entonces no te toman en serio es diferente yo que sé cambiaron las cosas pero la gente se aburre de esto no hablemos de Vélez que me sigan a mí que en mi canal hablo accidentalmente hablas mucho de Vélez no, no pero ¿qué te gustaría ser? ¿qué te gustaría ser? youtuber está bien no, ¿qué te gustaría ser? no ¿qué te gustaría hacer? ¿cuál es tu objetivo? no, no lo tengo claro pero porque con esto la verdad nos está yendo bien digamos la posta nos está yendo bien es un esfuerzo tremendo salgamos de esos 18 minutos porque se labura se labura un montón obvio yo te digo un chiste laburás más de 18 minutos lo que pasa es que laburás de tu casa con el bus uruguay o sea es diferente no te pones una una corbata te tomás un subte y te vas a a microcentro a luchar contra los piqueteros contra Bernie contra el presentismo eso no pasa pero bueno pasan otras cosas qué sé yo también yo momento vos vivís al límite a mí me agarra fobia social real yo quiero que se siga usando barbijo o sea a ese nivel para poder taparte un poco y porque vos salís a la calle y no sabés quién te va a putear pero no la gente común los protagonistas me pasó con dos o tres cosas que igual después no te putea nadie y la mayoría te pide foto y te dice te felicito pero está en la cabeza no pero no por la gente común por los protagonistas a mí en crónica me vinieron a pegar o sea me vinieron me pegaron y se fueron ¿entendés? y esa no es la gente común porque vos le pegaste un día a San Lorenzo vos tenés miedo a que te manden a alguien claro claro eso no yo tengo cosas de ir caminando por la calle y que pasen no sé diez con diez de independiente y me bueno justamente no es el caso pero no de que me putea alguien no porque me haga algo por el mal momento pero la verdad que no pasa pero está todo en la cabeza ¿sabés cuál es mi miedo? que vos estás comiendo en un restaurante y que uno llamó a otro y ese otro que te tenía bronca a los diez minutos apareció en ese restaurante y vos por ahí estabas con tu familia con tu novia con tu sobrino con el que sea y eso no está bueno pero bueno también entiendo que son los costos estos costos yo no voy a decir quién porque no me gusta hacer autorreferencial para mí la platea de Wembley de un dirigente de un presidente de un club me quiso cagar a trompadas me quiso cagar a trompadas en Wembley adelante todos los dirigentes por algo que habías dicho por un informe que había hecho y vos decís boludo presidente de un club ¿no te pasa que haces un informe o sacas algo y a la noche después te vas a o alguien te hace una opereta viste te levantan en Twitter y te hacen quedar mal te putea alguien y a la noche te vas a dormir te vas a dormir mal y por ahí hasta te tenés que salir afuera respirar que te agarra un ataque de pánico sí, sí, sí yo lo sufrí lo sufrí bastante eso de ataque de pánico en otro contexto pero sí boludo es fuerte la gente ni se imagina muchas veces eso que a mí la verdad que no es que me agrada demasiado como no me creo ni el te amo ni el te odio no lo creo porque no lo tomo personal porque hoy está mañana desapareciste pero viste hay veces que te metés te estás metiendo con gente pesada de verdad no te estás metiendo con Matías Rojas aunque a vos te encanta pelearte un día con Matías Rojas otro día con el marido de Pampita otro día te como que le pegaste a los monos y vos decís pará boludo a todos yo no a todos pero cuando vos mirás para arriba decís a los de arriba le pegaste a todos y ese es mi miedo mucho más que porque si se enoja Santi Cáceres vos te metís con los monos si en general porque eso viste que es heavy el tema del narcotráfico pero el narcotráfico dirigente vos te metés con los dueños de los canales vos le pusiste la cara a los tipos que no le puso nadie la cara a esa gente por eso muchas veces yo estoy en contra del periodismo de periodistas en general yo también no me gusta si si a vos te gusta y esa es una de las cosas que obviamente nos separan si vos no hacés periodismo no lo hago no lo hago de vez en cuando yo le pego a los canales no le pego a los periodistas porque entiendo que los periodistas no seas malo que no te piden tanto no te piden tanto si yo laburo en canales así no te piden tanto en alguna cosa te tenés que hacer boludo pero no te piden tanto le estás mintiendo mucho a la gente yo no digo que esto no sea tipo un teatro porque es un teatro en los medios no piensen que todo lo que pasa en los medios es la realidad pero no le hagas mal a la gente hay gente que le hace mal hay gente que si no están tan mintiendo la gente un día va a pasar que van a decir boludo es primo hermano decir estamos ganando la guerra lo que hacen algunos para mí sé lo que está pasando mirá que le estamos ganando la guerra es la primera vez por lo menos que yo tomo conocimiento que la gente o sea los cuestiona en un momento era lo que se decía en Taze Sport era la verdad y nadie decía pero capaz que este tipo lo está diciendo por algo porque capaz que también hay buena gente en Taze Sport yo tengo amigos en Taze Sport digo Taze Sport en general como bajada de línea hay tres o cuatro buenas personas bueno entonces esas tres o cuatro personas están en la bolsa porque necesitan laburar y está todo más que bien pero hoy se interpela desde otro lado con las redes sociales por eso yo creo que Twitter le hizo mucho daño en general a todo porque hoy todo lo que pasa lo que no pasa por Twitter no existe pero a la vez te ayuda a pensar en un montón de cosas y decir claro boludo Sebastián Domínguez y Viñolo querían que perdiera la selección por esto por esto y por aquello y Ruggeri y Ruggeri y pasó y la gente se dio cuenta por qué había pasado tengo algo para contarte el otro día estaba tomando un café ¿estás seguro? en cámara todo sí, sí, sí aparte desde ahí lo voy a respetar estaba tomando un café no lo voy a respetar pero digo se bajó de se puso a la par porque es gente que yo creo que nunca se pone a la par estaba tomando un café en Palermo pasa Seba Domínguez andando en bici y me dice ¡Azaro! miro y era Seba Domínguez ¡mirá! me fui del fútbol no me peguen más ¡Azaro! le dije ¡ah! Seba yo qué sé él hizo así como diciendo todo bien y digo boludo el chabón yo hablé con él después de todo ese quilombo porque yo fui uno de los que levantó la bandera pero él se metió una tiene que estar preparado porque yo no sé no creo que él no quiera bajar a Tapia él debe pensar lo que pasa es que se prendió algo que es mucho más estructural exacto entonces bancátela es lo que le dije a mí me escribió en su momento pero me escribió con buena onda porque yo aparte lo conocía de otro momento claro imagínate que el pibe jugó en Newell y yo le tengo mucho cariño claro de ahí porque vos ibas mucho a los entrenamientos de Newell y y es un buen chabón ¿entendés? es un buen pibe me vas con el eje al pedo todas estas cosas te das cuenta que soy vigilante de nacimiento ah no bueno pero ibas a decir que en Tice Sport hay buena gente no sé porque vos a la larga es como que querés estar estás loco vos no voy a trabajar nunca en Tice Sport yo no voy a hacer la de Mauro Zárate no voy a trabajar nunca en Tice Sport por lo menos con esta cabeza capaz que qué sé yo el día de mañana Tice Sport lo manejás vos y decís hagan lo que quieran yo de la única manera que puedo laburar en un medio así es que me digan hacé lo que vos quieras yo soy el dueño comprarlo no yo soy el dueño no como no lo voy a poder comprar pero es la única manera que vengan y que me digan qué puedo decir lo que vos quieras ah listo ok listo ahí sí obvio ahí sí voy pero vos decís que no pueden decir lo que quieren vos sabés que me llamaron si vos lo sabés sí de la E que en realidad es la E con la I ¿entendés? ¿y? boludo no estaba para hacer el ascenso con Benedetto pero no no le digo faltando el respeto ¿por qué lo bajaron a Benedetto? no eso lo decís vos no sé no tengo ni idea no tengo ni idea no sea boludo lo bajaron porque una vez habló bien de Tapia pero yo a Benedetto lo veo está no sé dónde lo bajaron a Benedetto lo bajan porque no no pero lo sacan de hacerlo campo de juego el verdadero ah no está más en campo de juego tío la verdad no va de vez en cuando al programa de la tarde yo te lo digo casi siempre pero cuando Riquelme dijo hay que apagar y hay que poner cumbia genio total boludo no me importa pero lo criticás porque te garpa yo te junto con Riquelme y te a la larga no lo que pero te estoy diciendo al contrario que cuando Riquelme dijo pero no para porque te digo esto te junto porque el pibe te explica un montón de cosas el tipo peleó contra Macri teniendo 20 años fue liso así o sea después hay un montón de cosas que no me gustaron pero el tipo te termina convenciendo porque él fue contra el poder sí obvio pero no estoy criticando por eso yo me emparento el día que él yo sienta yo me enojo cuando él le da una nota a ESPN de hecho no estamos hablando tanto me enojo porque ¿cómo es la historia? si te operan todo el tiempo es como que yo de vez en cuando coqueté con ir a Clarín ¿viste? de vez en cuando escribo una columna en Clarín pero por eso te digo no me gusta el chabón cuando te dice pongo cumbia mientras juego a Boca porque yo un crack ahí le bajó un mensaje también entonces no tengo idea quiénes son los eso estuvo buenísimo Miguel Simón Clos me encanta Miguel Simón me encanta me encanta Pablo Girán si tiene que comentar Colón Patronato bueno pará ¿sabes lo que me está empezando a pasar? lo hablaba con Ducatencela pongo Racing y está TNT y digo vamos porque me siento aquí harto lo que está haciendo Niembro es una falta de respeto Pablo no puede estar hablando 90 minutos loco quiero ver el partido no el tema no es ese no lo ponen con Río y Boca Niembro no lo ponen ahí porque ¿sabes qué? pero no es yo no quiero personificar en Niembro el tema es que vos no podés elegir los relatorios y los comentaristas tipo on demand es juega a tu equipo y me gustaría por ejemplo a Miguel Simón y por qué no lo pensamos así con la torre no te tendrían que dar la opción de que tres bueno está bien si porque vos estás pagando si ganan una fortuna pero porque vos estás pagando aparte pará yo soy dueño en parte de ESPN si yo soy socio de Racing y Racing es socio de ESPN pero ahí es donde yo por eso no personifico Niembro sino en general viene el partido ya con esa estructura y vos te tenés que fumar la estructura y la bajada de línea que ahí es donde a mí me rompe las pelotas porque después si vos me querés decir que el 4 jugó y yo estoy viendo el partido y el 4 no tocó la pelota o lo debordaron todos los tiros decí lo que vos quieras yo no te voy a dar bola pero cuando vos me querés bajar línea de algo que que es una bajada de línea evidente y direccionada desde algún lado estoy harto que quieran hacer negocio con los representantes hay una página que se llama Transfer Market que dice que este jugador vale eso es netamente porque yo sé cómo operan entonces digo loco la puta madre contémoselo a la gente así la gente sabe cómo es porque yo de chico me la comía yo de chico pensaba que quién jugaba bien y quién jugaba mal porque porque lo decía Niembro y Clos ahí está ahí está el intendente de Lomas que vino a ver a Boca y cobraban me enfocaba la cámara al gobernador de la prensa de Buenos Aires en Mar del Plata porque jugaba al Boca River y eso se llevaba en la guita a mí hay otra cosa que me rompe malo huevo que eso y son los especialistas en mercado de pases que lo único que hacen es levantarle el precio al representante obvio entonces ¿sabés lo que yo creo que tiene que pasar? cada vez que hay un mercado de pases se tienen que caer todos los programas y decir muchachos la verdad no hay nada porque eso es lo que más me gusta de YouTube si vos no tenés nada para decir no haces un video basta de el torneo mundial de remo que hay que remar que hay que decirle a la gente que hay que guardarse la bomba para el último minuto no va más eso no le mientan más a la gente en ese sentido el pibe de Colón Facundo Ferreira creo que no sé el 10 ¿cómo se llama el 10? ah no el 10 de Colón es el que quieren todo sí el que quieren todo el que salió en la etapa doblea así facherito Farías Farías Facundo Farías lo quieren todos supuestamente lo quieren todos ¿quién dijo que lo querían todos? dos periodistas que dicen que son especialistas en el mercado de pases yo le quiero dar un crédito no lo quiere nadie le quiero dar un crédito a Futbol Alorno me quiero dar un crédito y no quiero dar un crédito cuando nosotros le pusimos el balde con Pipi a Pavón a Pavón lo quería el Real Madrid y el Arsenal ¿está verdad? bueno entonces ahí la opereta esto es una opereta pero la opereta es para el representante y no hay manera de entenderlo como que el representante no está prendido con el periodista no puede ser que al pibe de Colón lo quería Rive Boca el Manchester el City lo querían todos está jugando en Colón entonces ¿qué genera eso? y que le levantás un poquito el precio al pibe el representante sale hecho lo metió como reality show cuando arrancan con la novela del verano ¿viste? la novela del verano está el jugador ¿y la novela del verano quién la hace? no la hace la gente la gente prende la tele y están todo el día hablando de un jugador y hubo miles de novelas de verano después no pasaron nada y después terminaron los tapados claro hay determinado equipo que quiere a tal jugador pero vos estás haciendo periodismo de periodista de canales ¿y quién lo hace? de bajada de línea no les bajan la línea eso lo hacen los periodistas ¿sabes que ahí no entra el dueño del canal? no y si entra no es no, no, no los periodistas también dejate de joder hablan con los representantes y como les dan una primicia después dicen dicen que sirve sí, yo entiendo que hay tráfico de influencia sí pero boludo la gente pobre la gente lo digo de verdad porque yo también estuve horas y horas y a veces también ahora porque es parte de mi laburo tengo que ver a Viñolo ¿viste? lo tengo que ver porque me cago de risa y me enojo y me lo veo como si fuese un sketch pero por eso la diferencia es que yo no no personifico en Viñolo en Niembro qué sé yo cada uno que haga lo que quiera si voy hacia los canales y ahí le apunto a esa bajada de línea que para mí es mucho más estructural del periodista que está porque incluso capaz que está Viñolo en la intimidad de buen tipo yo no lo conozco pero capaz que es buen tipo no habla no sé qué sé yo vos comiste yo no tengo ni idea no lo conozco va, comí con él no, estaba en una mesa donde él comía ¿me entendés? no es puntualmente contra el Chavo Fux o contra Sotile o contra el que sea si no es en general los tipos están ahí se sientan saben lo que tienen que decir Sotile es buenísimo hace una editorial de 20 minutos Viñolo y él dice lo que quiso decir Seba es que pero ¿qué me estás planteando? yo no puedo interpretar lo que dice otro ya es el celador ¿te acordás cuando entraba la directora hablaba 20 minutos y después el preceptor entraba y decía bueno ¿vieron lo que dijo María? bueno y a eso le es muy importante lo que dijo María porque ¿qué me importa? ya lo dijo María no existís tomá presente y ausente y andate bueno por eso cuando vos entraste estaba viendo a Caja Negra y no estaba viendo los mejores momentos de como es fútbol no sé como se llaman el fenómeno ahora tienen todos los mismos nombres porque son todos los mismos van cambiando los horarios le sacaron los nombres a los programas no a CEPP lo hicieron mierda yo no tengo buena onda con Agustín Fantasía pero porque me cae bien pero ese programa que le hicieron de patea penales pero a las 9 de la mañana aparte a las 9 de la mañana le ponen un carterito con papel Gustavo ¿entendés? Pablo con papel vos entendés que eso ni en Deportea lo hacíamos no me dio una lástima lo hicieron mierda bueno yo tengo buena con Agustín Estela de doble mérito que se fue no sé qué pasó pero el pibe ese es bueno es pendejo y es bueno y le da si si fuiste al teatro que hablabas de mí en el teatro no no hablaba la gente me preguntaba bueno por eso le quiero decir a la gente no no pero es tremendo hiciste una obra de teatro yo quiero hablar de mí pero querés hablar de mí boludo no 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 quiero hablar más de vos al contrario de hecho acabo de decir que coincido con vos que somos amigos pero coincido con vos el 1% ay como se desliga a ver si te putean los progres no al contrario al contrario pero pará es tremendo estaba viendo Carrosa en el teatro y respondía sobre una cosa si levantaba la mano la gente y yo respondía pregunta y la gente decía ¿Azaro? qué sé yo ¿Azaro? no sé igual cómo me preguntan por vos cómo me preguntan por Carrosa creen que vivimos juntos piensa en eso ¿me lavaste la camisa? escuchá viste que dicen qué podemos hacer lo que diga la gente qué quieren que hagamos qué quieren que hagamos no sé qué podemos hacer bueno lo leemos yo leo todo vos no 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 yo leo yo leo el contexto pongo me gusta pongo el corazón bueno hoy se cuento pasa que es una banda el mensaje mejor chau fú tiene menos chau gente chau chau